El veranete El veranete El veranete El veranete El veranete Oye, ¿y tú qué parte meteorológico viste? No verías el de Patricia, ¿no? ¿El de Patricia? Claro ¿No sabes que Patricia en verano da el tiempo en una cadena local? ¿Una cadena de una ciudad pequeña? No, 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 no Local de que solo admite a locas A locas de remate Solo hay que ver la idea que tiene la pobre De cómo hay que dar el tiempo Es el tiempo de Patri, Ricardo Mira y mira El tiempo en España vuelve a estar un poco revuelto Habrá lluvias en la zona de Cataluña Pero no en Galicia Sin embargo, el miércoles lloverá en la meseta central Aunque las nubes no aparecerán por la zona de Huelva Luego el jueves Las lluvias harán acto de presencia en Extremadura Pero no en el sur de Andalucía Pues sabe lo que te digo Que el viernes tendremos precipitaciones en la zona de Levante ¡Toma ya! Tres en raya Te vuelto a ganar, pantalla cara Y hasta aquí la previsión del tiempo ¿Un ajedrez? Empiezo yo ¿Habrá caballos en la zona de Granada Que se moverán hasta Jaén? Pues incluso viéndolo así No me parece mucho menos serio Que el tiempo real que damos en la sexta Creo que se ha inspirado un poco De todas formas El tiempo, lo de quien lo dé Lo que no se puede negar Es que el calor estos días no es normal Porque estamos asados Sí, eso sí que es verdad Hace muchísimo calor Por eso he querido invitar a nuestro programa A la única persona Nuestro programa, bueno Hasta el viernes es el nuestro A la única persona Que nos puede explicar Por qué hace tanto calor No me digas Va a venir Mario Picazo Mejor El sol Que entre el sol ¿Tenemos al sol? ¿Es el sol o la estatua de la libertad? Bueno Hágase la luz Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas 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 Pues mire, es que he venido Porque estoy ya un poco harto Estoy que ardo Sí, sí Ahí está buena distancia Que no nos deslumbra No está mal Si acaso saca tus gafas Por cierto Señor Sol Le puedo llamar Pues queríamos que nos explicara En realidad Que nos explicara No, es que antes que nada O sea, es que por qué sol Hombre Es que por qué sol No, es que por qué sol Es que por qué sol Vamos a ver Pero porque es un hombre ¿O quiere que le llame estatua de la libertad? ¿Qué es lo que parece? Pues no Pues no Porque creo que se ve bastante claro que soy un hombre En fin, en este plano no Pero cuando abran ya verás Eh A ver De estatua tengo poco Pero señorita Usted y yo hemos No sé Hemos comido juntos alguna vez Hemos pasado una noche así en un En un camping No, ¿verdad? Pues ya me miedo Don Lorenzo Que es que yo tengo una edad Que tengo 4.650 millones de años Que cumplí el otro día ¿Me entiende lo que le digo? Vale, lo siento Don Lorenzo Bien Mi primera pregunta es ¿Por qué lleva usted gafas de sol? Porque no veo bien Porque no veo bien Perdónenme que me ponga ahora ¿Eh? No veo bien Tengo algo de miopía No veo bien Es que, claro Yo por la mañana me levanto Y miro al espejo Me veo fijamente Y me quedo ciego Estoy de la vista fatal ¿Eh? Una cosa rarísima Que solo nos pasa A dos personas en el mundo A mí y a A Carmen de Mayrena Que también se queda fatal cuando se ve En realidad queremos saber ¿Por qué está usted Torturándonos Con estas altísimas temperaturas? Pues muy sencillo Hombre Pues porque estoy salido Estoy salido Así se lo digo Yo es que Es que ver Claro Yo salgo Veo ahí tanto toble Tanta nalgadura Las alemanas La sueca La suiza Me pongo nervioso Me pongo a brillar Eso ya no hay quien lo controle ¿Lo dice en serio? Sí, sí Lo digo en serio Se lo juro Voy todo el día caliente Qué de doble sentido soy Bueno Mire Voy a mirar un momento El escote a su compañera Hombre Pero oiga Pero vaya Dos hoy Es por el experimento De todas maneras Bueno Ve Mire Mire Yo miro Mire Se me ponen los rayos hiesos Ve como caliento No hay nada que podamos hacer Para combatir este calor Eh Sí, sí Pueden hablar en diminutivos ¿Cómo? Que pueden hablar en diminutivos Si parece una chorrada Como Venus de grande Pero si hablan ustedes Con diminutivos La temperatura es como más fresquita Fíjese Fresquita Ya parece que es en la Ha bajado un grado Sí Claro Por lo menos Eso es lo que piensa Esta presentadora De la tarde de Extremadura Aprovecho para presentar un vídeo Ha pasado un vídeo el sol Eso es muy grande La imagen en directo De Medina de las Torres Allí la temperatura es de 30 graditos En Trujillo Son las 7 menos 20 de la tarde Y la temperatura allí es de 34 graditos Almendralejo Son las 7 menos 20 de la tarde Y la temperatura es de 32 graditos Del campo de Montermoso Son las 6 y media Y la temperatura es de 31 graditos Esparragosa de Lares La temperatura es de 32 graditos Y esto que vemos es la imagen en directo de la zarza La temperatura es de 34 graditos Y si no me equivoco Esos son unos patitos Vaya obsesión por los graditos Ay, pero si parecían es Flandes Pero funciona Ahí me ha dado como un escalofrío No toma fresco Claro, ya se lo decía yo Lo disminutivo Bueno ¿Cómo? Bueno Mi mujer ¿Quién? La luna Cójalo Sí, espera un momento Espera un momento Sí No, cariño No Que no estoy con mis amigotes Que no Que no me he ido de cometas Que no me he ido de cometas Que estoy aquí Ya te he dicho Que eso solo fue una vez ¿Y por qué era despedida de soltero de Saturno? Oh Sí Bueno ¿Saturno está casado? Ya voy para casa Bueno, vale ¿Saturno? Bueno, pues nada Me tengo que ir ¿Saturno está casado? Saturno está casado Pero como si no Ya te lo presentaré un día ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cachondo! Vale, pues nada Entonces Hasta otra, Lorenzo Gracias a vosotros Muchas gracias Las gafas, las gafas Por si acaso Las gafas Bueno, igual ya le podía llamar sol Bueno, vamos a hablar De un nuevo problema Qué bonito es ver el sol al galope